Yo primero... Le echas la sal después, ¿no? Después, después. Vale, vale. La sal... Ya, hablando de... Que tú me hacías que eras muy detallista y yo creo que esa es la clave del éxito, tío. Esa es la clave, los detalles. Esa es la clave, exacto. Esto es como haciendo el amor. No es empujar, empujar, empujar. Correcto. Correcto. Que te hay que buscar en los puntos. Bueno, entonces que nos... ¿De verdad es mentira? ¿Qué? A mí me enseñaron las lesbianas como hacer una mujer un concepto. Sigue grabando. Bueno, bueno. Bueno, vamos, vamos. Vamos a lo que vamos. Esto es el encanto que tiene. Oye, Milan. Una cosita. Dime. Un momento. Bueno, una cosita. Primero lo pones así... ¿Por qué? Para que se cierren los... ¿Cómo es? Porros. Los porros. Los porros. Otra... Eso luego. Que se cierren los porros y se queda dentro... El jugo se queda dentro. Ah, y primero lo pones en vertical, ¿no? Vale, vale, vale. Y luego así... Y luego otra vez... Mira, dentro de... Cuántos... Me enseñaron pequeños trucos, Emilio. Eso se queda en Marimontes. No, hombre. Si además aquí... Joder. Porque hay gente que lo aplastan y sale todo el jugo. Aquí las mujeres antiguas siempre aplastando la carne. Y me está haciendo. Claro, claro. Están sacando lo mejor que... Costumbre antiguo. Nada, pues aquí tomamos nota. Y la sal se la echas una vez que la has sacado entero... El pilote... O sea, el entrecote. Cuando está carne hecha, al final se pone la sal. Vale, vale. No antes. Antes no. Vale. Porque la sal que pasta absorbe... Absorbe... El jugo. Sí. Esto ya no vale. Ya. Se lo absorbe. Cuando ya está en el plato, ya es otra cosa. Ya tú lo comes. Se lo absorbe antes, se va... Se queda aquí. Vale, vale, vale. Ok, ok. Esto es... O sea, cocina es... Son procesos químicos, son procesos... Sí. Además aquí con sus brasitas, como mandan los cánones... ¿Cómo va el entrecote? Entrecote, mira. ¿Lo ves? Sí, sí. Si digo que el entrecote, Milan... ¿Vuelta y vuelta? Cuatro vueltas. Cuatro vueltas. Primera, dos vueltas para sellar y luego... Se va haciendo. Vale, vale. Ok. Ahora depende del punto. Claro. Yo casi que ya... Yo creo que... Lo importante es que no está frío por dentro. Sí, exacto, exacto, exacto. Esto es importante. Esto... Sí. Por esto yo lo dejo un ratito más aquí para que se vaya cayentando. Vale. Vamos a afinar los cuchillos. Esto parece Kill Bill. Jajajaja... Bueno. Al lío. Y lo cortas aquí directamente? Aquí directamente, mira. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, cojonudo macho. Ahora le damos la vuelta y vuelta, para que se calienta así. Ah, perfecto. Una vueltetita. ¿Calientamos el plato un poco? Sí. Ahí, perfecto. Y ahora según está acabando el filetito, es cuando ponéis la verdura, ¿no? El filetito, joder. El entrecote, perdón, perdón. Qué bueno. Marimonte. Aquí la firma. Ah, ahora le pones la sal. Escamada, fijaos la sal, qué maravilla. Ahí. Qué bueno. Acompañado con su verdurita. Ahí va. Este es un plato. Ahí, ahí.